El día de hoy jugaré Minecraft pero toda la experiencia del juego nos aumentará la fuerza Seremos capaces de pasar el juego y llegar a 100 likes Estoy seguro de que juntos lo podemos conseguir Así que disfrutemos y que empiece la aventura Empezamos nueva aventura en un mundo nuevo Pero esta vez podremos aumentar nuestra fuerza por cada nivel que aumentemos Entonces la idea principal de esta aventura será pasarnos el Minecraft Y buscar la mayor fuerza posible Así que tendremos que minar bastante y matar muchísimos mobs para subir el nivel La ventaja de haber aparecido aquí es que tenemos ovejas que nos ayudarán a craftear nuestra primera cama Ven, toma, toma, toma Y me da la experiencia, excelente Muere pollo, toma, lo siento mucho pero necesito toda la experiencia posible para aumentar nuestra fuerza A ver, estamos cerca del nivel 1 Bueno, bueno muere Venga, bien Vamos Ahí estamos chicos, nivel 1 Vamos a intentar subir al nivel 2 Venga, me falta una lana Aquí hay otro pollo Pum, pum, toma Necesito fuerza antes que caiga la noche Efectivamente ya somos nivel 2 Y como pueden ver ya tenemos un efecto fuerza 2 Entonces vamos a craftear nuestras primeras herramientas Miren por aquí hay unas vacas Ey, hay un poblado allá, excelente Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar un poco de madera para hacer nuestra mesa de crafteo Ok, perfecto Vamos entonces, vamos a crearnos nuestra mesa de crafteo rápidamente Ahí la tenemos, unos cuantos palos Y ahí ya estaría listo para hacer nuestro pico Lo ponemos de este lado Y vamos a cerrar nuestro primer pico Pobre casa de ese aldeano Se la estoy destruyendo en su totalidad Pero es para un bien común La necesitamos para craftear nuestro pico de piedra E ir a la mina Porque en la mina es donde vamos a conseguir muchísima experiencia Ya que como bien saben Cada vez que picamos un mineral Nos da experiencia Entonces ya tenemos nuestro pico de piedra Y estamos preparadísimos para ir a la mina Entonces, excelente Eso sí que es muy bueno Porque nos va a dar mucha pero mucha comida A ver si esta gente tiene más pan ¡Uh! Sí, sí, sí Sí tiene aquí Miren, acá hay muchísimo más pan Entonces esto nos va a servir mucho para recuperarnos la vida Cuando enfrentemos a ese dragón Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, perfecto Y con esto vamos a craftear muchísimo más pan Tenemos 32 de pan y con ese 33 La siguiente misión será buscar una mina en donde buscar minerales Para subir la experiencia ya que lo vamos a necesitar Y a ver si podemos al menos tener una armadura de hierro Ok, tiene que haber algo por acá bastante cerca Miren, pobre árbol solitario A ver, seguimos ¡Ojo! Aquí, 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 aquí Espera, 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 espera Esto me llama muchísimo la atención Porque parece ser un círculo perfecto y me acabo de caer Entonces, este va a ser el lugar donde vamos a comenzar nuestra exploración Chicos, me llama mucho la atención Vamos a comenzar picando un poquito de hierro Y de esa manera ya vamos a poder conseguir muchísimo más experiencia Vamos a llevarnos este hierro que vamos a necesitar fundir Esto no lo hagan de picar hacia abajo Bien, dos más, excelente Ya con esto nos vamos a hacer el pico de hierro Y al menos una armadura Por aquí no hay más nada No Con esto vamos a empezar a craftear nuestras primeras herramientas Y nuestra armadura Entonces, voy a picar hacia aquí el centro Yendo un poco así, ¿no? Hasta conseguirme una cueva Va a ser un poquito artificial Pero es lo que se me ocurre para llegar rápidamente a una mina ¿Ok? Estamos en la capa ya 29 Pienso que vamos a estar muchísimo más cerca ya de los diamantes ¡Ojo! 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 Capa 27 ¿Ok? Vamos a poner una antorcha aquí Venga, vamos a hacer algo Antes de entrar, ya que tenemos fuerza 2 Vamos a hacernos nuestro horno Yo creo que con 2 estaría más que suficiente Tenemos dos hornos acá Uno, a ver Uno y dos Perfecto Entonces, ponemos la mitad del carbón aquí Y ponemos a fundir este hierro Y por acá, por este otro, la otra mitad ¿Ok? Vamos a seguir picando hasta que se rompa esto Para seguir agarrando experiencia Que estamos ya muy cerca de nivel 4 Y nos va a ayudar seguramente a aumentar muchísimo la fuerza Ya casi, excelente 4, a ver Fuerza 3 Excelente Seguimos subiendo la fuerza Y me siento muchísimo más poderoso Dos palitos más Y con eso hacemos nuestro pico de hierro Y voy a aprovechar también de hacerme la spa de hierro Yo quiero conseguir diamantes Porque estoy seguro que eso nos va a ayudar muchísimo A crearnos una mejor armadura Vamos a ver de cuántos golpes podemos matar un zombie Con fuerza 3 Toma ¡Madre mía! De dos golpes Toma ¿Va a explotar? ¿No explotó? ¡Toma! Excelente, excelente, excelente Oye, ya somos nivel 5 ¡Hola! De dos golpes ya matamos a un esqueleto Entonces, vamos a picar mucho material Y vamos a buscar nuestros diamantes Cuidadito, 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 cuidadito Que aquí hay riesgo, ¿eh? ¡Ojo! Mira una bajada ¡Por fin lo encontré! ¡Por fin, chicos! Ya tenemos el diamante Loco Con lo que me costó Llevo un rato caminando esta mina Y ya lo tenemos Venga, me llevo más hierro por si acaso Y ahora sí que sí Vamos a bajar por diamante ¡Madre mía! Bueno, pero bueno ¿Pero cuánto diamante? Ha valido la pena Entonces, la espera A ver, lo primero que voy a hacer Cubrir aquí Porque no quiero sorpresas ¡Perfecto! Cubrimos acá Y que de ninguna manera Podamos cometer algún error, ¿ok? ¡Venga, lo logramos, chicos! ¡Uh! Mira, uno más aquí ¡Perfecto! Hemos conseguido diamante Ya lo tenemos A ver, uno ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Lo quiero todo! ¡Perfecto! Yo creo que ya con esto Tenemos más que suficiente ¿Qué vamos a hacer entonces? Me llevo a esta redstone Y me llevo a esto Que todo esto me da experiencia Y somos nivel 10 ¡Fuerza 6! ¡Excelente! Ya deberíamos matar Ya algunos mobs De un solo golpe Así que lo que vamos a hacer Va a ser subir A la superficie Miren, vamos a hacernos Una mesa de crafteo acá Ya que estamos aquí Cerquita, cerquita, cerquita Con esos tres de hierro Me voy a hacer un cubo Y vamos a buscar agua, chicos Bueno, tenemos agua aquí Lo cual me gusta Vamos a subir un poco Y a buscar Agarrar esta agua de acá ¡Perfecto! Lo que vamos a hacer es Buscar entonces Obsidiana Al colocar el agua Sobre la lava A ver ¡Excelente! Ahí tenemos obsidiana Y ahora sí Nuestro pico de diamante Estaría más que listo Vamos a hacernos nuestro pico de diamante Y además Aprovechar de hacer Un spa de diamante también Ya con esto Sí que vamos a estar Más que chetados ¡Mira esto, loco! Venga Empezamos a picar Toda la obsidiana Que necesitamos Para abrir El portal de Eder Y ahí lo tenemos Venga Ahora sí Listo Nos dan el progreso Y bueno Vamos a picar Toda la que necesitamos Aquí Ya tenemos toda la obsidiana Que necesitamos Estoy en casa Ahora Toca subir, chicos Vamos a subir ¡Uy! Efectivamente ¡Toma! Había un arquero por acá Bueno, salimos, chicos De hecho, miren Los creepers ya ¡Pum! De un solo golpe ¡Pum! ¡No! No le pegué ¡Uf! Es que si fallo Si exploto Pero en principio Vamos a estar bien Amigo ¿Qué haces? Mira, podremos ir subiendo Muchísimas experiencias ¿Qué es este zombie? ¡Toma! Era un zombie raro Mira, 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 mira Toma, muere ¡Muere! ¡Perfecto! Es que Es que todos lo matamos De un solo golpe ¡Otro zombie por aquí! ¡Tómalo! Ok, estamos muy cerca Ya de nivel 14 Bien ¡Fuerza 7, chicos! ¡Excelente! Ya está amaneciendo Se está haciendo de día ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Toma! Iba a matar las arañas Para subir de nivel Y mira lo que acabamos de encontrar Y justo al lado de la aldea ¡Qué locura! Espera, ¿Qué es esto? Ataque ¿Daño 4? Daño 7 Pero si este es para Es una caca Bueno, me llevo Una hacha de oro ¿Sabes? Como por no llevármelo Dejo la tierra Una pala Aquí 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 Y aquí Perfecto ¿Qué más vamos a necesitar? Una mesa de crafteo Para hacernos Nuestro mechero Ahí lo tenemos Y ahora sí estamos listos Para entrar al portal ¿Ok? ¡Pum! He tenido que quitar Estos de acá A ver si es que así funciona Venga, ponemos Los que nosotros Minamos Y ahora le damos A ver Ahora sí Perfecto Ya estamos más que listos Y preparados Para empezar la aventura Tenemos con qué protegernos Nos hacemos un casco de diamante Vamos entonces A por la fortaleza Chicos Esperemos tener suerte De conseguir una fortaleza Lo más cerca posible Y efectivamente La tenemos aquí al lado No me friegues Justo unos Blaze Lo que necesitamos ¿What? Son muy agresivos A ver si lo podemos matar De un solo golpe Mira más Blaze aquí Toma Bien Mira aquí Blaze Toma Bueno De dos golpes Mira aquí hay otro Bien Un golpe Venga otro Toma Perfecto Aquí habrá Blaze Efectivamente Lo hemos conseguido Aquí lo tenemos Solo tenemos que esperar Ahora el problema es que Perdí el portal Ya lo buscaremos No debe estar muy lejos Ah míralo Ahí está Qué suerte Óigame Esto es mucha suerte Mira ahí está el portal Y justo aquí al lado Tenemos el spawn de Blaze Entonces ya nada Tocó que esperar Que spawnen Y buscar los Blaze Ahora Excelente Tengo uno Muere Toma Vamos Uno más Perfecto Bien ¿En cuántos tengo? Cuatro Vamos Seguimos mejorando Necesito un poquito más Bien Aquí están de nuevo Madre mía el daño que hacen Toma Perfecto Ah ya Ya los matamos de un solo golpe Perfecto Tenemos cinco Mira a ver Ahí ya Ya lo vi Ya lo vi Está aquí entonces el otro spawn Toma Toma Perfecto Uno más Uy ¿Y estos cofres qué? Oh Me lo llevo Bueno chicos Ya lo hemos conseguido Me voy de este lugar Ya tengo las Ender Pearls Tengo todo lo que necesito Para buscar Ya al dragón Venga salimos Madre mía volvimos Volvimos a tierra Está lloviendo Vamos al pueblo Lo que voy a hacer Va a ser dormir Para ya ir en búsqueda Del dragón Ok Ya etapa final Listo Vamos a definir Si podemos pasarnos Minecraft con la mayor fuerza posible Estoy seguro de que sí Así que me da muchísima curiosidad Saber cuánto le vamos a quitar al dragón Voy a dormir rápidamente En cualquier Una casa random Acá permiso Permiso amigo Y dormimos Perfecto Ya siendo de día Creo que agarré de más Transformamos las Blaze En polvo de Blaze Y con estos chicos Vamos a tener Los ojos del Ender Se lo regalo al Aldeano Ahí está Te lo regalo Aldeano Tenemos fuerza 10 Tenemos protección Bastante decente Tenemos esto Tenemos comida Me gustaría ver Si hay un poquito más de pan Yo con esto ya tenemos Y lo otro que me voy a llevar Va a ser piedra Suficiente 49 Y así queda chicos Una casa A la que le has quitado Todos los bloques De piedra Vamos de una vez A usarlas Espero que no se rompan Y a ver A dónde tenemos que viajar Esto me parece loquísimo Llevo demasiado rato Ya nadando Ya estoy por islas Ya pasé por desierto Dios mío Creo que la perdí Bueno igual me quedan 5 A ver O sea Hasta dónde me vas a mandar tú Al menos hay tierra firme Sí Es aquí Ok 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 Todas se reúnen acá Vamos a picar entonces Así Y a buscar ese stronghold Chicos deseo Muchísima suerte Y vamos a ello Por fin Vamos a explorar A ver Si conseguimos ese portal Del dragón Vamos a bajar por aquí Tenemos que explorar Muy muy bien Cada sala A ver si tenemos suerte Uh mira Una especie de biblioteca Voy a lanzar uno más A ver Ah Para acá Perfecto Perfecto Por aquí arriba ¿No? Aquí está chicos Hemos dado con él Madre mía Menos mal que lo rompimos Perfecto Hemos dado con el portal Vamos a entrar aquí A ver Ojo Pienvene ¿Qué es esto? Un cofre Espérame Rompo esto Vamos chicos Ya estamos muy cerca A ver Ojo ¿Cuántos faltan? 1, 2, 3, 4 A ver Oh tenemos 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 No No puede ser Me faltan 3 ¿Y este cofre? Oh Ojo bien Encontra un cofre Claro Oh No lo que nos faltaba Pensé que no lo íbamos a conseguir Bien A ver Oh Chicos Momento de la verdad Vamos a matar a ese dragón Tenemos todo Tenemos comida Vamos a poner un mesa crafteo aquí Chicos Vamos a cerrar acá Porque no quiero sorpresas Vamos a cerrar aquí Cerramos justo acá Que no pase nada Porque tenemos que estar muy muy seguros Y no puedo permitir que pase algo malo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a craftearnos una cama Por supuesto Para que nazcamos aquí Lo actualizamos pues Lo ponemos aquí Y ahí lo tenemos Momento de la verdad Tenemos la espada Tenemos las armaduras Tenemos nuestra mega fuerza nivel 10 Así que vamos a ver si podemos matar Al dragón De un solo golpe Que me da muchísima curiosidad Entramos la espada Y Vámonos ¡Vamos! Ojo Madre mía Nacimos ya Un poquito Lejos A ver Ahí está el dragón Ahí está el dragón Chicos Ahí lo tenemos Y vemos que también hay muchos endermans Lo primero que va a hacer Va a ser matar un poquito de endermans ¿Y esto para qué? Pues para conseguir enderpearls Perfecto A ver Vamos a conseguir un poquitico más De endermans Ya lo tenemos casi ¡Uh! Vale, 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 vale Necesito un poco más Ven Dame uno más Tengo cinco Bien Seis Yo creo que con unas diez ya estamos Siete endermans Madre mía Es que los mato rapidísimo No debería haber mayor problema Una vez ya tengamos las endermans Toma Ok Aquí hay una más Ocho Bien ¡Ey! ¡Dame! ¡Ey! ¡Uh! Casi ¡No! ¡Espérame! ¡Uh! Bien 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 Vamos entonces a subir ya Subimos Subimos Con nueve más que es suficiente Vamos a subir a la primera torre chicos Ok Ponemos aquí Y vamos con la siguiente ¡Uh! Ahí estamos Perfecto Usamos las endermans Apuntamos Y vamos a ello Ahí estamos Siguiente Ok Ponemos el agua chicos Vamos a buscar bajar Por aquí Por aquí Por aquí Ya le hemos tumbado todas las torres ¡Al dragón! No me friegues ¡No! ¿Pero qué le ocurre? Esperen No puede ser Vamos Le queda el último golpe Sé que perdí experiencia Tengo siete de nivel Tengo menos fuerza que antes Pero No Te voy a matar ¡Lo hice! ¡Vámonos! ¡Muere! ¡Deja! Déjame 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 ¡No! Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Así que habiendo Matado al dragón Podemos dar Por culminada La misión Donde nos hicimos Más fuertes A medida Que conseguíamos nivel Espero que te haya gustado El video Muchísimo Tanto como a mi Así que no olvides Reventar ese botón De me gusta Para llegar A los 100 likes Si eres pro en el canal Te dejaré dos videos Para que la diversión Jamás termine Así que nos vemos En un próximo video Chao Chao ¿Qué? ¡No! Me salvé Chau 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 Chau